Estamos pidiendo a las autoridades estatales, federales y estatales, hay que también, inclusive hasta la municipal, que nos reciban nuestros currículos, ya que el día de hoy se convocó una feria, hoy día 29 de agosto, en la USB, nos avisaron, bueno, a todos los que estamos aquí, nos llegó esa información a través de nuestro correo, un mensaje de texto, y también leímos este artículo, el artículo donde decía que precisamente hoy era la feria, entonces, exactamente, a muchos del palacio los mandaron para allá, entonces necesitamos una respuesta a nuestra situación laboral. Llegaron más de 300 personas, muchas ya se fueron porque pues no vieron que había feria de empleo, nos engañaron, muchos llegaron en taxi, ¿qué nos engañó? Este, pues prácticamente la Secretaría del Empleo, Nacional del Empleo. ¿Cómo fue la convocatoria y desde cuando comenzó esa convocatoria? La convocatoria pues salió por internet, ¿sí? En la página de la Secretaría de Trabajo, y a través de una noticia, a todos los que estamos aquí nos llegó un mensaje, Sí, inclusive pueden ver sus mensajes en sus teléfonos. Unotv.com, el que mandó una publicación. Exactamente. Mañana se espera la feria del empleo en Jalapa. Exactamente. Un cachorriño que le llegó de la página del gobierno. Muchos vinieron directamente a preguntar al gobierno, y de aquí los mandaron a la USB, asegurándoles que allá los iban a recibir, y que ya estaban todos, que ya nos estaban esperando, y oh sorpresa, llegaron y nada, nos tomaron el pelo horriblemente. ¿Cancelaron la feria o la llevaron a proyugar? Ni siquiera formalmente nos cancelaron. Exactamente. ¿Este que vino de fuera? La USB, bueno, se encargó de difundir esta información, ella no tiene la culpa al respecto, ¿no? Nos dijo, este, que, pues, que se comunicaron a la Secretaría del Trabajo, perdón, y, este, nos dijeron, este, disculpen, nos equivocamos, es que la feria es en Veracruz, en la USB, de Boca del Río, Veracruz, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos como que, ¿cómo y por qué? Todos ellos son aproximadamente más de seis listas de los chicos que asistimos, y, pues, que necesitamos una, este, respuesta al respecto, ¿sí? Inclusive ya anexamos, ya somos como más de 60, éramos más como de 300, ¿sí? Como de 300, pero, pues, este, todos se fueron, se dispersaron, ya no quisieron hablar. Necesitamos que hoy, actualmente, este, vamos a anexar todos nuestros currículum, y que el nuevo gobernador nos reciba nuestros currículum, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.